Hola, ¿cómo estás? Nuevamente soy yo, tu amigo Felipe Estadarría, desde Santiago de Chile. ¿Cuál es el tema de este video? El cuadrante del flujo del dinero, de Robert Kiyosaki. En el video de ayer te hablé sobre el libro Padre Rico y Padre Pobre, también de Robert Kiyosaki. Si no viste ese video, por favor anda a verlo, te conviene, porque ahí te explico quién es Robert Kiyosaki, a qué se dedica, por qué es tan importante que lo estudiemos, y dos conceptos fundamentales si quieres lograr tu libertad financiera, que son el concepto de activo y el concepto de pasivo. Así que si no lo has visto, anda a mi canal y mis videos y velo, ¿ok? Ya, mira, como te dije, el tema de este video es el cuadrante del flujo del dinero y quiero partir por otro concepto interesante, también de Robert Kiyosaki, que es la carrera de la rata. ¿Lo has escuchado? ¿Sí? Mira, te lo cuento. La carrera de la rata hace mención a que, ¿alguna vez tuviste un ratoncito o un hámster? Para que no se aburren, uno les pone una rueda y el ratoncito se pone y juega y gira, 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 corre, corre, corre. ¿Y llega a alguna parte? No, no llega a ninguna parte. Robert Kiyosaki nos compara a casi todos con estos ratoncitos, que corren, 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 se esfuercan y no llegan a ningún lugar. ¿Por qué nos compara? Porque la mayoría de las personas no son millonarias y trabajan por dinero, intercambian su tiempo por dinero, luchando por él. En el fondo, lo más típico es que muchas veces las personas ni siquiera tenemos el dinero en la mano, ni siquiera nos llega y ya lo tenemos gastado. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado y de hecho me está pasando ahora mismo. Tengo un montón de cuentas que pagar. Gracias a Dios es deuda buena. De ahí te voy a contar sobre eso en un siguiente video. Bueno, el tema es que uno ya tiene la plata destinada antes de recibirla. Y eso es súper estresante porque, por ejemplo, debes 100.000 pesos y resulta que te pagan 150. Entonces tú tienes que llegar y ya tienes que pagar esa cuenta. Y luego con 50.000 pesos que te quedan, no te va a alcanzar para el mes y vas a tener que volver a endeudarte. Entonces, finalmente tú crees que trabajas para ti, pero por el abuso del crédito y la falta de disciplina y buenos hábitos financieros, la mayoría de las veces las personas terminamos trabajando para el banco, para otro. ¿Te das cuenta? Y por eso corremos, corremos, corremos y llegamos a ningún lugar donde mismo. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengas como una introducción. Mira, el cuadrante del sujo del dinero es este. Te lo dibujé. ¿Te gusta? Está bonito. Mira, es difícil grabar y explicar al mismo tiempo, así que por favor memorízalo. O si tienes un lápiz y un papel, cógelos y dibújalo. En la parte izquierda tenemos la letra E, que son los empleados. Acá abajo tenemos la letra A, que son los autoempleados. Acá tenemos los dueños de negocio con sistema. Y aquí a los inversionistas. Mira, gráficamente quiero que entiendas que el lado izquierdo es que tienen en común el empleado y el autoempleado. Son personas que no tienen libertad. Son dependientes. ¿Ya? Y luchan por el dinero. Y en el cuadrante derecho, los dueños de negocio y los inversionistas son la gente que sí tienen libertad financiera. Así que si, tal como yo, tú estás en el lado izquierdo del cuadrante, estudiemos, trabajemos y seamos juiciosos y pasémonos al lado derecho del cuadrante. De eso se trata en estos videos. Yo por lo menos estoy con el deseo ardiente de querer llegar al lado derecho del cuadrante. Por ahora no puedo, pero no quiero tener excusas. Tengo que partir por educarme, mejorar mis hábitos financieros y lograrlo. Y quiero que tú lo hagas conmigo. Y te felicito ya si estás viendo este video. Porque sí, significa que eres parte de esa tripulación que va en el mismo barco de personas que queremos llegar al mismo puerto. Ya, sin más preámbulos. Entonces, ¿quiénes son los empleados? Mira, primero no quiero que la palabra empleado te suene peyorativo. Porque a veces la gente dice como, oh, empleado. Y como que se pone por sobre el término, ¿te das cuenta? Pero la verdad es que empleado no tiene que ser necesariamente alguien mal pagado. Lo relacionamos mucho con el sueldo mínimo, ¿o no? El empleado puede ser alguien muy bien pagado, como el presidente, diputados, senadores, un fiscal o un médico en una clínica prestigiosa. ¿Te das cuenta? Esa gente tiene muy altos ingresos, pero sigue siendo empleado. ¿Qué es lo que caracteriza a los empleados? Que ellos intercambian tiempo por dinero. Ellos pueden trabajar por horas, por semanas, por quincenas o por meses. Pero finalmente tienen un sueldo. ¿Qué es lo que más valora el empleado? No es la plata. Es la seguridad. ¿Sí? Porque ellos saben que el empleador tiene obligaciones con ellos. Con ellos. ¿Sí? Ellos saben cuánta plata les va a llegar a fin de mes. Entonces, ellos como tienen pocos hábitos y disciplina financiera, ellos ya cuentan con esa plata. Pero, ¿cuál es el problema? Que se vuelven dependientes de una sola fuente de ingresos y suelen no ir por más. ¿Por qué no van por más? No necesariamente es por flojos o por cómodos. Es porque su jornada de trabajo no les permite pensar nuevos proyectos, nuevas ideas. Están atrapados, trabajando muy duro para cumplir los sueños de otros. ¿Tienen el beneficio de la seguridad aparente? Sí. ¿Tienen la plata segura? Sí. Mientras estén contratados, sí. ¿Pero cuál es el costo que están pagando no poder dedicarse a sus propios sueños? ¿Te acuerdas que en un video anterior te hablé de los costos y beneficios? No lo voy a explicar aquí. Así que, si te perdiste ese video, revísalo. ¿Ya? Porque ahí te explica esto. El beneficio de la gente quiere seguridad y paga muy caro por la seguridad. Mira, en el cuadrante izquierdo también está el autoempleado. ¿Quiénes están ahí? Los trabajadores independientes. Por ejemplo, yo soy un autoempleado. Suena mal porque yo antes pensaba que yo era dueño de mi propio negocio. Entonces, puse mi estudio fotográfico, puse mi negocio también de venta de productos. Y dije, oh, me sentía muy orgulloso de ser yo dueño de mi negocio. Empresario. Pero la verdad es que después de estudiar a los esquíos aquí, me dolió aceptarlo, pero no. Yo soy un autoempleado. ¿Por qué? Porque al ser autoempleado, tú no trabajas menos. Trabajas más. Si trabajas solo es peor aún. Tú eres tu jefe y eres tu empleado. Todo depende de ti. No cualquiera puede ser autoempleado. Hay personas que superficialmente dicen, oh, el negocio es tuyo. Oh, si quieres no trabajar hoy día, puedes hacerlo. Mira, en teoría yo si quisiera podría quedarme durmiendo. Si quisiera. Pero no puedo. Porque el autoempleado no tiene la seguridad de cuánto va a tener al mes. El autoempleado, por ejemplo, si tú vendes bebidas, heladas, resulta que en invierno vas a vender menos. Y de dónde vas a sacar la plata, vas a tener que moverte más. Vas a tener que tú ir a buscar a tus clientes, vas a tener que moverte mucho más. Entonces, no cuentas con el beneficio de la plata segura. Pero sí tienes el beneficio de poder pensar nuevas ideas para mejorar tu éxito financiero. El autoempleado es un camino bastante sacrificado y la verdad es solo para valientes. Tienes que ser emprendedor, pero no solamente eso, sino que tienes que ser muy disciplinado y tener buenos hábitos. Porque en el caso de que tú tengas otros empleados, lo que no significa que tú no tengas que trabajar. Tú vas a trabajar más. Tú vas a ser el primero en llegar y vas a ser el último en irte. Incluso, si tú vendes, por ejemplo, si vendes 10 millones, te aseguro que por lo menos el 60 o 70% de esos 10 millones se van a ir a tu mismo negocio. Te das cuenta, tienes que volver a comprar mercadería, tienes que pagar un contador, tienes que pagar a los empleos y después te pagas tú al final. Y puede incluso que si tú generaste, moviste 10 millones, incluso puede que hasta hayas gastado 11 y te fuiste a pérdida. Números rojos. O puede que hayas, luego de pagar tus costos, te queden 500 mil pesos, por ejemplo. Y tú tienes que ir con eso. ¿Te das cuenta? Tu empleado en ese sentido la tiene más fácil, porque él tiene la plata segura. Tú no. Entonces tienes que moverte y moverte. ¿Quiénes son autoempleados? El taxista, por ejemplo. La dentista que tiene una consulta particular. El abogado que tiene su oficina particular. El fotógrafo como yo. Esta gente, lo que le gusta es la independencia. Nosotros pagamos un alto precio por poder hacer lo que queremos y tomar decisiones en el fondo. Pero la verdad es que el precio es súper alto, porque nosotros si queremos irnos de vacaciones, no podemos. Si estamos enfermos, no podemos faltar. No podemos, porque no hay gente que nos cubra. Y si nos cubren, nos cuesta más dinero. Y si yo me voy de vacaciones, ¿qué pasa? ¿Quién atiende mi negocio? Nadie. Porque yo soy mi negocio. Ese es el problema. Mientras yo sea mi negocio, yo no me puedo ir. De hecho, más que definición, te quiero dar mi caso personal. Yo soy autoempleado y hace más del año 2015, estamos a 2015, el año 2007 yo me fui de vacaciones. Una semana. Oh, gran cosa. Y de ahí es que no vuelvo a salir. ¿Te das cuenta? Nunca me puedo ir. Y por eso empecé a estudiar esto de libertad financiera. Porque la verdad, quiero lograrlo, quiero ser dueño de mi tiempo. Más allá del ingreso, quiero poder hacer lo que yo quiero. Mira, entonces, ¿qué valora el autoempleado? Poder tomar decisiones. Por lo menos yo, para ser empleado, no sirvo. ¿Por qué? Porque no me gusta que me manden, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me controlen, no me gusta estar, como se dice, trabajando apatronado. Bueno, prefiero, mil veces, sacarme la mugre, mucho más, mucho más, mucho más, pero por último, es para mí. Esa es una ventaja muy grande que tiene el autoempleado por sobre el empleado. ¿Te das cuenta? Trabaja mucho más. No necesariamente gana más. Pero, ¿cuál es la ventaja y el consuelo? Que por lo menos todo ese trabajo es por, o son por, tus sueños. ¿Te das cuenta? Yo duermo muy poco, trabajo mucho, ahora he diversificado mis fuentes de ingresos, así que estoy metido en muchas cosas al mismo tiempo. Pero, por lo menos para mí. Ese es un consuelo. Algún día, cuando tenga mis niños, mis hijos, les voy a decir, mira, me saqué la mugre, me saqué la cresta, pero tengo un negocio que le darte, tengo algo que dejarte. Eso es bonito. Mira, en el lado derecho del cuadrante, está donde todos debiéramos aspirar. Mira, en el lado derecho, acuérdate, están los dueños del negocio. ¿Qué diferencia tiene con el autoempleado? Que el dueño del negocio tiene un sistema. ¿Te das cuenta? Él no está trabajando, sino que tiene muchos empleados que aumentan sus horas productivas. Por ejemplo, él, incluso si no durmiera, no podría trabajar más de 24 horas diarias. Pero si él tuviera 6 empleados que trabajaran 4 horas, tiene las 24 horas. O si tuviera 4 empleados que trabajaran 6 horas, tiene las mismas 24 horas. ¿Te das cuenta? Si tuviera 8 empleados trabajando 6 horas, su producción diaria sería de 48 horas, que ya es más de lo que él por sí mismo podría producir. ¿Quiénes están aquí? Por ejemplo, los dueños de franquicias, como McDonald's. Son franquicias caras. El dueño de franquicia, o el dueño de McDonald's, por ejemplo, tiene la ventaja que ocupa un sistema. Tú cuando vas a un McDonald's en un país y vas a otro, las hamburguesas son las mismas, los sabores son los mismos, los uniformes son los mismos, la forma de atenderte es la misma. ¿Todo es igual o no? Sí, es igual. Entonces, eso lo hace un estándar y ese estándar se convierte en un sistema. Cuando tú compras una franquicia y tienes la ventaja de que es un negocio probado, que tú no tienes que partir cabeceándote pensando cómo reinvertir las ruedas. Está todo el sistema hecho y el sistema va a trabajar para ti. Tú cuando vas a un McDonald's y pides un Big Mac, ¿te atendió el dueño? No, nunca te atiende el dueño. O por ejemplo, en Latinoamérica, en Falabella, si tú vas a Falabella, ¿te atendió el dueño? No. Él puede estar de vacaciones, pero están sus empleados produciendo para él. Entonces, eso a él le significa tener un sistema, tener libertad. ¿Quiénes también están aquí? Las personas que trabajan en mercadeo en red, de marketing multinivel. ¿Por qué? Porque tienen un sistema y una red de más distribuidores. Este tipo de franquicia es bastante más barato que lo que es una franquicia tradicional. Esto es una franquicia que está al alcance de cualquier persona y con la ventaja de que es un negocio probado y tú cuentas con una red de otros distribuidores o de personas que hagan el negocio como tú. Son tus socios de negocio. Y en el fondo, tú sí te puedes ir de vacaciones porque, si por ejemplo tienes una red de 100 personas, si tú te vas, ¿tú crees que tus 99 socios van a dejar de trabajar porque tú te fuiste? No. Si tú te vas a otro país, por ejemplo, y abres otro país donde esté presente tu compañía, dejas a tu país produciendo y puedes abrir el negocio en otro lado. Y tienes un sistema que creó otro, del cual tú te apalancas o te aprovechas y está trabajando para ti. Esa es una manera bastante barata de ser dueño de negocio con sistema. Si quieres saber sobre el marketing multinivel, pregúntame. Después va a venir un video sobre eso. Pero yo, por lo menos, ahora estoy en eso. Estoy en marketing multinivel, estoy en el mercadeo en red. La compañía está en muchos lugares de Latinoamérica, pero si quieres saber más, pregúntame. Mira, dentro también de este cuadrante están los inversionistas. Los inversionistas pueden tener inversión en la bolsa de valores. ¿Cuál es la ventaja? Que acá ellos ponen su dinero, literalmente, a trabajar para ellos. Ellos ponen, por ejemplo, mil y tienen una rentabilidad y esa rentabilidad después les permite sacar mil quinientos, dependiendo del perfil de riesgo y otros temas complicados que aquí no vamos a ver. Pero en el fondo, ¿cuál es la barrera de entrada acá? Tienes que tener mucho capital, tienes que tener un corredor de bolsa y tienes que saber de inversiones. Lógico, porque en la bolsa tú puedes ganar y puedes perder. Pero si eres un buen inversionista, la mayoría de las veces vas a ganar. O por lo menos, las pocas veces que ganes, van a compensar con creces las veces que tú pierdas. Otro ejemplo de inversionistas son las personas que se dedican a la inversión inmobiliaria, que compran propiedades y las dejan trabajando para ellos. Acá no tienes que saber de inversiones necesariamente, pero sí el mercado inmobiliario. Si tú tienes, por ejemplo, 10 departamentos y cada uno los rentas en 500 mil pesos, vas a tener ahí tu platita al final. Vas a tener tus 5 millones mensualmente. Tú, en el fondo, tal vez trabajaste, tal vez sufriste para comprar los departamentos, pero los compraste una sola vez y luego te llega la renta mensualmente. Dice, mes tras mes, el dinero trabajando para ti. ¿Te gustó el cuaderno de derechos? Está bueno. Mira, la verdad es que yo vi con espanto cuando conocí a Robert Kiyosaki y me di cuenta que yo no era un dueño de negocio, que yo era un autoempleado. Me costó asumirlo. Pero ahora de a poquito, aprendiendo cosas, empecé como a ver la luz. Dije, ¿tengo dinero para una franquicia? ¿O para comprar, ser inversionista inmobiliario? No, no lo tengo. Y por eso invertí mi dinero en los recursos que sí me pueden permitir hacer algo con ese dinero. Por ejemplo, que no sea una excusa no tener millones para comprar una propiedad. Tal vez sí tienes recursos, no sé, algún capital pequeño que te permite el mercado en red. Una opción mucho más barata. Y ya estoy haciendo algo, en el fondo, para salir de la situación que quería evitar. Mira, quiero terminar este video con reflexiones. ¿En qué cuadrante estás tú? ¿En qué cuadrante creías que estabas? Estás trabajando mucho, ¿cierto? ¿Ese trabajo es para ti? ¿Son por tus sueños? ¿O son por los sueños de otro? Piensa en esas cosas, por favor. Y piensa de qué manera, en qué cuadrante te gustaría estar y qué podrías hacer hoy para pasar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. ¿Dale? Si te gustó este video, por favor, dale like y compártelo con personas que tú también puedes ayudar. Tal vez un amigo, un hermano, que esta información le va a servir. Y también me vas a estar ayudando a mí. Espero que este video te haya ayudado. Lo he hecho con harto cariño. Y espero que también te ayude a ti y a tus cercanos. Si te gusta esta temática de videos, no solo este video, revisa mis demás videos del canal y suscríbete a mi canal porque todas las semanas voy a estar subiendo por lo menos uno o dos videos. Me comprometo. ¿Oca? Para que sigamos aprendiendo juntos. Si me quieres dejar algún comentario, dale con toda confianza. Buena onda, sí. Pero ahí vamos aprendiendo los dos. ¿Te parece? Un abrazo muy grande, que estén muy bien y que Dios te bendiga.